Tierra Blanca Art Center y Mexicanos a la Distancia, unidos por la danza, en su edición número 26, Lo que callamos los maestros de danza folclórica, les dan la más cordial bienvenida hoy, domingo 3 de enero, al profesor Jesús Josafat Navarro Salinas, directamente desde Guerrero, México. Jesús es profesor de danza regional, danzante, promotor y gestor cultural acapulqueño, apasionado por el folclor mexicano, consejero municipal de cultura de la disciplina de danza y de arte y cultura del Consejo Consultivo de la Juventud. A lo largo de su naciente carrera artística, ha formado parte de múltiples agrupaciones dancísticas locales, tales como Grupo Folclórico Salsint Ha, como Ballet Folclórico México Festivo, entre otros. La danza Tlacololeros ha sido su más grande pasión, misma que ejecuta con el grupo de Tlacololeros del maestro Francisco Flores Alday, director del Instituto de la Danza Mexicana en Acapulco desde el año 2008 hasta la fecha. A lo largo de su carrera como promotor y gestor cultural, ha desarrollado múltiples proyectos, programas destinados a la promoción y difusión de bailes, danza y música tradicional de todo México y muy específicamente del Estado de Guerrero, entre los cuales destacan tercera edición del Encuentro de Bailadores y Músicos Tradicionales Fandango del Barrio de la Pinzona, siete ediciones de los Encuentros Culturales Unidos por la Danza, contando con los estados invitados de Michoacán, Aguascalientes, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Tlaxcala y también la primera edición del Intercambio Cultural Folcloristas por la Paz, entre otros. Su pasión y disciplina en la danza lo ha llevado a impartir talleres de folclor guerrerense en diversos municipios del interior del Estado de Guerrero, tales como Acapulco, Coyuca de Benítez, entre otros. En enero del 2020 fue galardonado por los Premios Sol Dorado como Promotor Cultural del año 2019 por su constante trabajo en pro del arte y la cultura de todo el municipio de Acapulco y en octubre del mismo año postulado al Premio Estatal de la Juventud en la categoría de Expresiones Artísticas. Actualmente se desempeña como director general del Grupo Folclórico UDA Tonatiuh, que fundó en el año 2018, delegado de la Sección Joven por el Estado de Guerrero en el World Association of Performing Arts, WAPA, delegado por Guerrero y Tesorero Nacional de Agrupaciones Folclóricas Culturales, AC. A Focat. Por esto y mucho más le damos la bienvenida al profesor Jesús Josafat Navarro Salinas. También le damos la bienvenida a Francisco Salinas, director del Ballet Folclórico Raíces de México de Orange County. A Blanca Soto, directora ejecutiva de Tierra Blanca Arts Center. Karina Estrellas, directora del Ballet Folclórico Las Estrellas. Y a Manuel Ramírez, director del Ballet Folclórico Eterna Juventud. Bienvenidos a Mexicanos a la Distancia Unidos por la Danza. Tierra Blanca Arts Center. Tierra Blanca Arts Center.